Vamos, segundo bloque de los principios de fe, segundo bloque, principio 6, principio 6, Yesh Mase Nikra Nebuah, existe la Nebuah, el principio dice esto, que existe la posibilidad De captar la palabra de Dios, y la captación de la palabra de Dios se llama, se dice en hebreo, Nebuah, ¿está bien? O sea, el sujeto, el ser humano, no todos, los que se preparen y vamos a ver si son pocos o no, es algo difícil Pero existe la posibilidad de captar la palabra de Ayem, la palabra de Ayem puede bajar al mundo, eso se llama Nebuah Y la persona que la recibe se llama Navi, ¿está bien? O sea, profecía no es saber el futuro y profecía no es hacer milagros, no, profecía es captar la palabra de Dios Eso es profecía Y existe personas que pueden llegar a eso O sea, el judaísmo cree, ese es el principio de fe, en la relación de Dios al ser humano Que el ser humano puede captar lo que Dios quiere de uno, en profecía Sí Séptimo principio de fe O sea, el sexto principio sería Yesh Nebuah, existe la Nebuah, ¿está bien? El seis, el seis, el seis y es Nebuah, el siete Ok Nebuah Moshe Rabenu La profecía, no de estándar de cualquier profeta, sino hay un nivel superior a todos los niveles de profecía Y la tiene solamente un sujeto en la historia y nadie más la va a tener Nebuah Moshe Rabenu, la profecía de Moshe O sea, en este principio de fe Se marca la diferencia De todos los profetas A Moshe O sea, Moshe Es el profeta máximo En todos los tiempos Y no va a haber como Moshe Te explico un poquito en detalle La diferencia del seis al siete, ¿está bien? Por ejemplo Ok La Nebuah, todos los profetas profetizan en sueños o visiones Punto uno Todos los profetas cuando profetizan como que pierden la fuerza Todos los profetas cuando profetizan es a través de ángeles Dios le habla a través de ángeles Ah, eso le iba a preguntar Sí Los profetas que hubo en Bet Kufat Atanar Sí Ellos ¿Ninguno de ellos escuchaba la voz de Hashem? Todos escuchaban la voz de Hashem En este nivel que te estoy diciendo Todos Ah, de nuevo Todos En sueños o visiones Sueños sería más de noche Y visiones de día ¿Está bien? Pero cuando tiene la visión Está conectado con Dios Puede tener los ojos abiertos Pero vos le pones así la mano y él Conectado con Dios O sea que está Metido en esa idea Está conectado Es tan fuerte la Nebuah La Nebuah que en ese momento pierde las fuerzas Es como que se desmayan Después de eso Es como que pierde la fuerza Tercer punto Y no es que hablan con Dios directamente Hablan con Dios a través de ángeles Esté escrito en el versículo O no esté escrito en el versículo Dios le está hablando a través de un ángel Ah, ok No es shirut Como hizo con Moshe Exacto Y esto Esto como lo sabemos Porque lo dice el versículo de la Torah Hay un pasuque de la Torah Que dice que con todos Menos Moshe Dios habla a través de ángeles ¿Se entendió? Ah, ok Y el cuarto punto Es que el profeta Podrá Podrá querer hablar con Dios Podrá querer Pero si Dios quiere le habla Si Dios quiere no Si Dios no quiere no O sea No es seguro Que llegue a la profecía Puede prepararse Puede prepararse Puede ser que sí Puede ser que no Ok ¿Entendiste? Ah, ok Bueno, ahora Vamos a marcar la diferencia Con Moshe La diferencia con Moshe es Claro Que Moshe no es En visiones O sueños Si no es directamente Moshe No pierde las fuerzas No se desmaya Está hablando como hablamos nosotros Moshe No habla con Dios a través de ángeles Habla directamente Directo Y el último Y el último que es el mejor Moshe puede hablar con Dios Cuando quiere Cuando él quiere Habla con Dios No es que se prepara Y si Dios no quiere no habla Él tiene Directamente Como se diríamos antes En la antigüedad El teléfono rojo Podía hablar directamente Cuando quería Directo ¿Está bien? Ah, sí